Y hoy 15 de mayo se celebra el Día del Maestro y es importante reconocer que en medio de la pandemia los docentes tuvieron que crear nuevas estrategias para dar sus clases. Encontramos dos historias que son el mejor ejemplo de los retos y la creatividad de un profesor en tiempos del coronavirus. La sala, el comedor o el balcón, cualquier espacio de la casa se convierte en el salón de clases. El tablero ahora es reemplazado por una pantalla, incluso para los más pequeños. A los niños lo nuevo los atrae y para ellos la educación regular no la tienen tan inmersa, entonces ha sido muy motivante para ellos cada una de las actividades propuestas. La pandemia hizo que los profesores se tuvieran que ingeniar diferentes formas de enseñar. Nos dimos cuenta, gracias a toda la situación que estamos viviendo, que debíamos reinventarnos y por eso ahora estamos dando nuestras clases por WhatsApp y Facebook. Se nos ha multiplicado la tarea, ¿cierto? Pues permanecemos acá todo el tiempo en nuestras casas y es acá donde tenemos que cumplir como con todos los roles. Los padres también se convirtieron en alumnos. Hoy los maestros celebran su día alejado de sus estudiantes, su vocación es mucho más grande. Saludo por aquí y vamos a saludar a la mamita que está al lado de nosotros o a la tía.